Nuevamente Pasaron muchos años ese niño que tocaron, esas manos se estruzaron mi alma en tela Y aunque el tiempo no detiene, las cicatrices me quedaron para siempre Tan solo era un niño, tenía nueve años, tuya era su nombre Maldigo tus manos, serás el amigo, a ti te confiaron Que podrías cuidarme, solo me hiciste daño Recuerdo tus manos tapando mi boca, recuerdo tu aliento caliente en mi cuero Y mientras lloraba, tú me arrepentías que no diga nada, que solo era un juego La sangre manchaba mi ropa interior, y todo tu seme en mi espalda mojó Temblando, llorando, encerrado en el baño, con tan pocos años rogándole a Dios Tan solo era un niño, tenía nueve años, tuya era su nombre Maldigo tus manos, serás el amigo, a ti te confiaron Que podías cuidarme, solo me hiciste daño Que podías cuidarme, solo me hiciste daño Que podías cuidarme Maldigo tus manos Maldigo tus manos Maldigo tus manos Misercido